No, 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 no. ¿No crees que llegamos? Llegamos un poco de cara de aquí. No cabe duda que el ambiente en México es muy padre. Yo solo por eso ya no me regresaba. ¿Sabes? Eso quería oírte decir. Que conocieras esta tierra y que aprendieras a apreciarla. Sí, al principio ni siquiera me daba cuenta de lo maravilloso que es este campo, estas construcciones viejas. Solamente tenía metido en la cabeza de Metro. Pero eso ya quedó en el pasado, ¿verdad? Sí, ya. ¿Se puede? Claro, pasen. Llegan muy a tiempo, estamos en la botanita. ¿Qué tal, amigo? Hola, padre. ¿Cómo está? Pues, ¿qué les ofrezco? Pues, un tecito. ¿Doctor, un tequila? No, prefiero un té. Veloz, y de casualidad, Miranda nunca le dejó su dirección en Europa. Pasa que Verónica cree que tiene una enfermedad terminal. Por eso salió huyendo con Miranda. Para que Demetrio no la viese morir. Demetrio está aquí y está desesperado. Puede cometer una tontería. Es capaz. Acuérdense aquella vez que se quiso dar un balazo. Verónica, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así? Te necesito aquí, a mi lado. Te vine a ver porque sé que estás muy triste. No, Nicola, ahora sí que no, ¿eh? Me vas a perdonar, pero déjame en paz. Por eso, por eso vine a verte, porque sé por lo que estás pasando. Y a lo mejor si me siento aquí callada, te sirve de algo mi compañía. Mira, no te ofendas, pero prefiero estar solo, mamá. Es que no quiero verte así. Pues eso no depende de ti, Nicola. Y si tienes un poquito de sentido común, y si respetas los sentimientos de las gentes ajenas, me vas a dejar en paz. Sí, me habló mucho de su departamento en Madrid. Bueno, eso ya es algo. No se crean. Saben, es viuda de un hombre que era muy rico y tenía donde llegar casi en cualquier ciudad importante de Europa. ¿Y no habrá dejado algún papel, alguna libreta, algún indicio? Bueno, pues yo creo que aquí debería haber algo que nos ayude. Si quieren, vamos a buscar a su recámara. Sí, vamos. Por favor, padre. Adelante. ¿Qué me pueden decir de su patrón? Nada. Se levantó bien tempranito para irse al campo. Y pues cuando yo fui a llevarle al Jacinto y a los demás el taco, pues él no estaba ahí. ¿Dónde andará? Pues quién sabe, pero yo nunca había visto a nadie sufrir como al patrón, ¿eh? Pobrecito. Ay, ¿y la pobre Verónica que piensa que se va a morir en un par de meses? Ay, ¿pero eso por qué? Si se ve esa nota. Está delgadita, pero... Pues se ve fuerte. Es que hubo una equivocación en unos análisis que hicieron. Ay, no. Pues entonces yo no me voy a ir a hacer eso, Gildarda. Ay, no. Te lo tienes que hacer. Estás onza tú. Bueno, voy a dar una vuelta a ver si lo veo por ahí. Ay, mientras no se vaya a meter a la cantina. Ay, ni Dios lo mande. ¿Saben lo que le pasó a don Ricardo? Pues yo voy a la cantina. Si está ahí, lo saco. Ay, sí. ¿Cómo cree? Si a las viejas y no se dejan entrar. A mí no me importa. Yo lo voy a sacar. Ándelo, enemigo. Ay, mira la que ha decididota. Ya me enteré. ¿De qué? ¿De que Verónica me abandonó? No, no lo tomes así. Verónica lo último que quería era verte sufrir. Pues tal parece que el destino nunca quiso que fuéramos felices. ¿Tú cómo te enteraste? Pues porque llegaron Moguel y el padre a hablar con André. Ay, no puedo creer. ¿Llegaron con el chisme ya para que tu tío también lo esté buscando? Ay, ¿cómo crees? Lo único que quiere todo el mundo es ayudarte. ¿Y ellos qué van a poder hacer? A ver. Pues no sé, pero le fueron a preguntar a mi tío si no sabía la dirección de Miranda en Europa. Tal vez Miranda dejó algo en la hacienda. Ven, vámonos. Hola. Hola. ¿Dónde te metiste todo el día? Ay, estoy rendida. Fuimos a buscar un juez y a llenar todos los requisitos para nuestro matrimonio. Mmm, así que tú también te vas. Bueno, me voy y no. José siempre está metido aquí. Sí, porque estás tú. Te prometo que voy a seguir en esta casa. Los fines de semana nos vamos a Cuernavaca. Y claro, de noche nos vamos a nuestro nidito de amor. Oye, Leti. Fíjate que tengo algo que contarte. ¿Qué? Teo me dijo algo de Virginia. Fíjate que yo había pensado ir a verla. Pero después de eso, de plano, no. ¿Por qué? Virginia le pagó al encargado del laboratorio para que alterara los análisis de Verónica. No, no puede ser. Sí. Pues esto es lo único que tenemos, un voucher de una compra que hizo en Madrid. Peñero. Nicole, ¿qué haces aquí? Pues me estaba ayudando a buscar algo para encontrar a Verónica. Nosotros encontramos esto. Nosotros encontramos este voucher de alguna compra, yo creo. Bueno, en este paquete hay fotos del departamento de Miranda en Madrid. No, no, no. No, no, no. 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 Verónica tiene toda la razón. No sé por qué yo algún día pensé que si me pasara algo como lo que está pasando Verónica, yo no iba a luchar Es que es diferente con uno Pues sí, a los hijos los quiere uno salvar a como dé lugar Sobre todo ahora que ella se ve muy bien Y se siente muy bien, ella me lo ha dicho Bueno, pues desde hoy quiero que disfrute de la vida, quiero darle lo mejor Bueno, pero tampoco la vayas a cansar demasiado No, 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 mira ¿Están hablando mal de mí? Pues sí, ¿y sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Pues nos vamos a ir a divertir mucho, vámonos, órale ¿Pero ahorita? ¿A dónde? Sí, hija, sal, diviértete Yo siempre quise enseñarle muchas cosas aquí en España Yo voy un rato con ustedes y luego los dejo Como quieras, cuando te vayas yo me encargo de Verónica Bueno, pero cuídala mucho, ¿eh? Sí, claro que sí Vamos a aprovechar el día Váyanse a cambiar Ok Bueno ¿Cómo crees que hagamos un poco de pérdida? Cómo estudiar también Vale, jodlas Sí Chau No, 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 no Te invito Chau Gracias por ver el video.